Seguimos adelante por acá comprasando con mucho gusto Vamos a bailar por ahí Vamos a bailar el caimán con mucho gusto Y sué Voy a empezar mi relato con la negra y con afán Voy a empezar mi relato con la negra y con afán En las calles de Miran se vuelve un hombre caimán En las calles de Miran se vuelve un hombre caimán Se va el caimán, se va y se va Se va para la barranquilla Se va el caimán, se va y se va Se va para la barranquilla Ayer que me fui a bañar por la mañana temprano Ayer que me fui a bañar por la mañana temprano Vi un caimán muy singular con cara de ser humano Vi un caimán muy singular con cara de ser humano Se va el caimán, se va y se va Se va para la barranquilla Se va el caimán, se va y se va Se va para la barranquilla Lo que come este caimán es digno de admiración Lo que come este caimán es digno de admiración Come queso y come pan Y toma tragos de ron Come queso y come pan Y toma tragos de ron Se va el caimán, se va y se va Se va para la barranquilla Se va el caimán, se va y se va Se va para la barranquilla Ayer que me fui a bañar por la mañana temprano Ayer que me fui a bañar por la mañana temprano Vi un caimán muy singular con cara de ser humano Se va el caimán, se va y se va Se va para la barranquilla Se va el caimán, se va y se va Se va caimán, se va y se va Se va para la barranquilla ¡Óndale, pues se queda en el famoso caimán!